Música ¡Familia, sean todos bienvenidos a esta su Academia de Padres! Para nosotros es un honor, un placer tenerlo como cada semana aquí en esta casita Que abre las puertas a toda la familia dominicana Señores, para llevarle a sus casas, a ustedes, a sus hijos, a toda la familia Un contenido clasificación A, de total provecho Aquí estamos, aquí estamos como cada semana Siempre con alegría, siempre pensando en ustedes Siempre buscando opciones para que todos crezcamos en casa Crezcamos como padres y nuestra familia crezca y se fortalezca Justo es lo que buscamos, es lo que esperamos de usted que está en casa allí Tranquilo a estas horas de la jornada del día de hoy Y hoy aquí, Televida, a través de este, su canal A través de este, su programa Academia de Padres Le trae contenido para que nos formemos Justamente hoy, Denise, traemos un contenido interesantísimo ¿Por qué? Se cae de la mata Usted sabe lo que va a pasar la semana que viene En su casa, probablemente En la mía, en la de Denise Y en la de todos Sí señor, comenzará el año escolar 2024-2025 Y Academia de Padres Se une a toda la comunidad educativa Para traerle opciones Traerle tips Traerle buenas herramientas Que le van a ayudar a usted Y a todos A que comencemos un año escolar Bien Y como se debe Así es, así es Y hoy tenemos el honor De recibir a la licenciada Milenia Mejía Grullón Quien nos va a hablar, señores Todo, todo Así para darnos las herramientas necesarias Para iniciar este nuevo año escolar Muchos retos Seguro en casa tenemos diferentes edades Mucha preocupación con el tema, ¿verdad? De los útiles escolares Franklin, el presupuesto está elevado este año Pero es algo que los padres, mire Sacamos eso de donde no hay Yo debo decir, de confesarme Aquí con ustedes Que yo perdí la cuenta Bueno, es mejor ni contar Yo perdí la cuenta Es mejor ni contar Pero para ustedes, familia Es dedicado este programa Sí Y si usted nos está viendo O está en sintonía con nosotros Pues sabe que nuestro número de teléfono En casita está disponible 809-685-4100 El número de casa Para llamarnos y contarnos Cómo están los preparativos en casa Con el inicio del año escolar Y cómo no, díganos si ya empezó Les cuento que yo inicio por ahí por el jueves Tú no has empezado todavía Yo comienzo lunes, martes, miércoles ¿Verdad? Que ya iniciaron año escolar Sí Así que cuéntenos Cómo ha sido ese primer día Para los que ya lo tuvieron Y los que están por iniciar Cuáles son los preparativos Agradecemos también Que nos den su cariñito Por las redes sociales En Academia de Padres TV En Instagram Y por supuesto Señores Televida tiene una página web Televida.org.do Ahí tenemos toda la programación Todo lo que trae Televida Para toda la familia dominicana Y Academia no se queda atrás Así que si usted Se le dañó la tele No te insintonía con nosotros Pero nos puede ver A través de su celular Entrando a la página web Ahí dándonos click Y en vivo Ya está en sintonía con nosotros Y aunque nosotros No tenemos el teléfono en la mano Los muchachos están pendientes Si hay alguna preguntita Siempre ahí en el YouTube Así que ya saben Miran Antes de continuar Porque tenemos para información De valor Para dejarla a usted de acá Yo quiero Y queremos aprovechar La ocasión Para como programa Como canal Bueno Ustedes han estado Muy atentos A lo que ha estado pasando Noticias así Muy de impacto Que ha estado pasando En familias Nuestras Como de alguna manera Se ha Sentido la violencia De padres Hacia con los niños Hacia con sus hijos Y como canal Dedicado a la educación Dedicado a la formación No podemos callar No podemos callar Ante estas realidades Que lastimosamente Se cuelan Por debajo de la puerta Hacia nuestros hogares Es conocido Los casos que pasaron Incluso nosotros Como comunidad salesiana Nos sentimos Tocados Por uno de estos casos Ya dado que Una de las niñas La niña que falleció Estudiaba en un centro salesiano Un centro católico Allí en la zona De Jaina Mosa Una niña de 6 años Empezando su proceso educativo Y bueno Es un llamado Que hacemos De todo corazón Con el alma En las manos A todos los padres A todos los que Tenemos la responsabilidad De cuidar De acompañar niños Que lo hagamos Con decoro Que lo hagamos Con humanidad Que lo hagamos Sabiendo De que Dios Ha puesto en nuestras manos Una responsabilidad Que hace falta Que la hagamos Con valor Que hace falta Que la hagamos Con toda la dignidad Posible Que necesitan Y que merecen Nuestros niños Dos sugerencias De mi parte En relación a este caso Es Primero Siempre pedirle al Señor Que guarde nuestra mente Nuestros pensamientos Y nuestras acciones Especialmente a nuestros hijos Y a nuestras familias Y segundo Todo esto Nos daña Daña nuestra mente Y nuestros pensamientos Alejar todas estas noticias De los más pequeños Siempre tenemos a los muchachos Como yo digo En los pies Siempre detrás de nosotros Con un teléfono a la mano Con la televisión encendida Así que guardemos también Esta parte De que nuestros hijos No tengan acceso A esta información Que para ellos Como lo es para nosotros Es traumático Es así Así que también Es una parte Que podemos ir haciendo Para contribuir Con la salud mental De la familia Eso es así El llamado está hecho Y todos A poner nuestro Granito de arena En ese sentido Como tenemos que poner Nuestro granito de arena Señores Con esto que estamos Preparando nosotros Desde hace mucho tiempo Tenemos fiesta Una fiesta de la solidaridad Como la hemos llamado Nuestro telemaratón Televida 2024 2025 Que ya está aquí Ya lo tenemos Oye que foto más bonita Mira todo ese grupo De gente bella Y gente buena Colaboradores Andamos por ahí Yo creo metidos Denise En esa dinámica De ese grupo Creo que nos fuimos ya No habíamos oído eso Pero este año Señores Nuestro lema es Regalen un año más A Televida El 24 y el 25 de agosto Señores Este fin de semana Ya tendremos El gran telemaratón Televida Donde señores Familia Academia Va a estar celebrando Sus 10 años De sintonía Y usted tiene que estar Con nosotros Porque es un festón No tenemos La hora oficial Donde Franklin Y yo estaremos Pero sabemos Que es el domingo En la tardecita Para que usted Verdad Yo sé que va a estar Colaborando desde el 24 Desde el sábado Va a venir Va a venir a colaborar Va a venir a las entrevistas Va a disfrutar De la parte musical Y divertida Y también De formación Y oración Que tendremos En este telemaratón Pero si usted No quiere acompañar Y si usted Quiere estar En sintonía Con nosotros Y apoyarnos Por supuesto Sabe que el domingo Nosotros vamos a estar aquí En el gran telemaratón Y si usted Tiene dudas Como puedo tenerla yo Como puedo tenerla tú De cómo colaborar De cómo hacer Yo desde mi casa Desde Si estoy fuera del país Si estoy fuera de la ciudad De Santo Domingo Estoy por allá Cómo colaborar con Televida Para lo que tú has dicho Danis Darle un año más A Televida Esto porque Necesitamos conseguir Esos dos transmisores Que van a mantener Allí Esta señal Al aire Y si usted Como todos No aporta lo suyo No pone de su Es posible Que entonces Dejemos de transmitir Y eso no podemos Permitirlo ¿Cómo hacerlo? Vamos a ver Un pequeño video Que hemos preparado Para ello Que nos va a indicar De cómo usted Puede hacer su donación A ver Vamos Lo vemos Vamos Adelante Ya el telemaratón Televida llegó Y como sabemos Que quieres unirte A nosotros y donar Aquí están los pasos Es bien sencillo Entra a nuestra página Web Televida Punto Org Punto Do Y dale click Al botón Dona ahora En el link Elige la cantidad Que deseas donar Completa tus datos Personales y bancarios Y así de simple Es donar a nuestro Canal Televida Muy fácil Y este día El 24 y el 25 Todo el tiempo Y también en pantalla Estarán pasando Los números de cuenta Para tanto Para las personas Que vivimos aquí En República Dominicana En la parte del interior También Y para los extranjeros Que desean hacer sus aportes Tanto en pesos O en dólares Y como no También al teléfono Estarán El año pasado Cuando estuvimos tú y yo Esa mesa se puso buena En donaciones Es que la gente Academia del Padre Está en eso Buenísimo Y fue todo por el teléfono Así que Por favor Ya saben Sintonía con nosotros 24 y 25 Por teléfono Por nuestra página web En físico Usted viene aquí A dar sus donaciones Nos encanta Porque le conocemos Ahí echarlo En la urnita Que tenemos Así que No hay excusa No lo hay No la hay Así es que Está hecho el llamado Para todos Para que nos encontremos Este fin de semana 24 y 25 De agosto Nos vamos a encontrar aquí Con lo que usted pueda En efecto Con lo que usted pueda Colaborar Porque sabemos Que la situación Está como está Pero si Siempre es posible La generosidad Siempre es posible La solidaridad Y Televida Amerita Eso Que todos Los que estamos alrededor Pongamos de nuestro empeño Para eso Para que podamos mantener Esta planta televisora Como así Hace 29 años Si señor 29 años Que estamos celebrando Ya de estar en el aire Con un contenido Como dice mi amiga Denise Clasificación A Clasificación A Para toda la familia Así es que Está hecho el llamado Para que nos vayamos Este 24 y 25 A un gran Momento de solidaridad Con Televida Así es Bueno pues Ya casi casi Vamos a iniciar Nuestro programa Con nuestro contenido Pero vamos a hacerlo Verdad Como nos encanta Con música Y en esta ocasión Traemos al Corito Chichigua Para dar inicio a clases Desde ahora Con el Corito Chichigua Con la canción Tic Tac Es hora Así es Si señor Vamos a ponerle Coreografía aquí Póngale coreografía Que nosotros la vamos a poner aquí Vamos Un Corito chulo Venga Venga Póngale coreografía 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 Tic tac, tic tac, yo tengo un reloj que marca las horas y siempre me recuerda que haga buenas obras Tic tac, tic tac, yo tengo un reloj que marca las horas y siempre me recuerda que haga buenas obras Mi reloj marca la una y recojo la basura, mi reloj marca las dos y las dos se bajó Y a las tres llego la dos que ha nacido en mi jardín y a las cuatro tomo el sol muy feliz Tic tac, tic tac, yo tengo un reloj que marca las horas y siempre me recuerda que haga buenas obras Tic tac, tic tac, yo tengo un reloj que marca las horas y siempre me recuerda que haga buenas obras A las cinco a mi abuelo yo le llevo de paseo A las seis voy a visitar a un enfermo al hospital con las siete y en mi hogar A las seis voy a visitar a un enfermo al hospital con las horas y siempre me recuerda que haga buenas obras ¡Suscríbete! 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 Estamos conectando con Jen, vamos a conocer o vamos a dar a conocer más bien algunos consejos para que los papis lo tomen en consideración para que los niños puedan tener un buen inicio de año escolar. Presten atención Franklin y Denise porque estos consejos también van para ustedes dos como buenos padres. Entonces iniciamos con el número uno y es que debemos establecer rutinas. Crear rutinas diarias para que los niños puedan dormir y despertarse a estudiar, ¿verdad? Los niños se sienten así, más seguro con aquellos horarios establecidos, lo que les ayuda a poder adaptarse mejor al regreso a clases. Como ustedes saben, en las vacaciones quizás dormíamos un poquitito más, pero ahora debemos establecer esta rutina del sueño. Y esto es que los niños deben dormir temprano para que se puedan levantar temprano, ¿sí o no chicos? Bueno, yo voy a ver, estamos intentando de hacer como tres semanas, pero no ha sido porque estas vacaciones se perdieron todos los horarios, habidos y por haber y fue, pero seguro que va a ser interesante. Ok, pero les tengo un segundo consejito, atención mis queridos padres, organiza un espacio de estudio importantísimo poder designar un lugar en la casa, ¿verdad? Para que esté libre de distracciones, donde los niños puedan hacer sus tareas y estudiar tranquila y cómodamente, asegurándose de que estén bien iluminados y equipados con los materiales que ellos necesitan para fomentar la concentración. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Franklin, yo sé que tú tienes un lugarcito por ahí. Sí, hemos ido trabajando ese tema para crear ese ambiente. Ah. No siempre se logra, pero vamos creciendo. Vamos creciendo. Entonces vamos a conocer el tips número tres o el consejito número tres. Y es que debemos también fomentar la autonomía. Todos los padres deben de enseñarle a los hijos a ser responsables con las pertenencias y las tareas, ayudándolos a que estos puedan organizar la mochila el día anterior, señores. No la mañana de inicio de clase, el día anterior. Y así establecer esta rutina, permitiéndose que estos lo hagan para que puedan desarrollar su independencia fundamental. Vuelvo y reitero, el día anterior, porque bueno, la noche anterior, porque a veces lo quieren hacer corriendo y a los niños se les quedan los libros, el bultico de los lápices. Cuéntame, Denise, ¿te ha pasado? Bueno, yo te cuento. Mira, no es fácil, porque uno también tiene que entrar en la rutina de decirle a ellos que este es el proceso correcto, pero igual uno trabajando despacio. Tú sabes que no me ha pasado tanto porque mi hija deja los útiles en la escuela. Viene solamente con las tareas y eso como que me facilita un poco la vida. Mira, mira, a propósito de dejarlos útiles en la escuela, da que sentir, en el centro educativo donde están mis niñas, tú vas a un espacio y hay como 15 mil artículos de los niños ahí que lo dejan. Ah, sí. El del agua dejan, el dejan lo otro. Pero cómo puede ser, hay que tomar medidas ahí para que se lo pongan. Vamos entonces con el consejito número 4. Anoten, lápiz y papel, promuevan hábitos de lectura. Pues incorporar la lectura en la rutina diaria de los niños y adolescentes es fundamental para su desarrollo académico. Puedes leer con ellos libros y de esta manera fomentar que escojan también aquellos libros que son de su interés. No de tu interés, porque quizás lo que le gusta al niño, ¿verdad? Sí. No es lo mismo que lo que te puede gustar a ti como adulto. Entonces fomenta la lectura, pero con aquellos libros que a ellos les puedan atraer. Vamos. El otro día, mira, el otro día me dice Elena que yo leo los libros muy aburridos. Digo, ¿cómo que? Ay, 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 ay. ¿Cómo que yo leo los libros? Le dio duro eso. Sí, me dio duro, pero ella lo dijo porque su mamá le da, le pega esa, y sigue, pero me lo hizo saber que hay que leer los libros con más. Anota, ve anotando. Y tenemos otro consejito por ahí que es el número cinco. Y es que tienen también que mantener una comunicación abierta con los niños, pues fomentar un ambiente de confianza donde ellos se sientan seguros y se puedan expresar libremente, sin preocupaciones, sobre todo en la escuela. Escuchar abiertamente sus inquietudes ayuda a que ellos puedan reducir el estrés. Aunque no lo creamos, los niños tienen estrés y se estresan con cualquier cosa, con los compañeritos, con la tarea que tienen, con la maestra, etc. Entonces esto es fundamental, fomentar la comunicación. Vamos entonces a conocer el consejo número seis. Y es que también hay que incentivar la socialización, pues facilitar que ellos tengan oportunidades para interactuar con sus compañeros fuera del aula, dígase en el recreo, y también en actividades extracurriculares o juegos en grupo. Y esto fortalece de igual manera su desarrollo social. Importantísimo, Denise. ¿Tú lo logras eso? ¿Ese tema de la socialización? ¿Te gusta socializar? De más. De más. Conociendo. A la mamá me gusta mucho socializar, pero es fomentar a los niños, no socializar a ellos. Claro, claro. Y son de esas competencias que hay que tratar también de que se vayan. Entonces, les tengo, chicos, un último consejito, el séptimo y el último. Y es que mantengamos una relación positiva con los profesores, con los profesores fundamental. Mantener una comunicación abierta y positiva con los docentes, porque hay que estar al tanto del progreso del hijo, de qué ha pasado, de cómo llegó, de cómo se siente, ¿verdad? Porque a veces el niño tiene un ánimo diferente y eso puede estar ocasionado o provocado por algún tema de salud, lo que sea. Y trabajar juntos con los maestros para poder comentar ese ambiente de apoyo integral y lograr que el niño se sienta seguro, que pueda expresarse también libremente. Entonces, esto es fundamental. Así que, toma en vota. Yo creo que la licenciada, ¿verdad? Nos va a desarrollar todas estas sugerencias de manera bien detallada y especialmente, ya como maestra, ¿no? Esta parte de cómo acercarnos nosotros los padres para poder ver el estatus de nuestros hijos. Claro, hay que ser inteligente con esto, porque he visto muchos padres que al final a veces hostigan mucho a los maestros. Entonces, hay que tener cuidado, hay que ser respetuoso también, como usted aborda, porque aunque usted tiene unos derechos, también hay que respetar a ese profesional que está ahí acompañando a tus hijos, ¿no? Entonces, manéjate bien con eso para que no haya dificultades alrededor del tema. Agradeciendo, como siempre, a los papis por estar pendientes. Esto ha sido todo por hoy en su segmento favorito de Academia de Padres, Conectando con Jen. Para mí ha sido un placer acompañarles y darles estos consejitos para el buen inicio de clase de los niños. Así que, tengan todos un feliz inicio de clase. Venga, muchas gracias. Gracias, mil, Jennifer. Y sí, es un segmento bonito, pero será el favorito. Hay que hacer esa encuesta con los oyentes. Una encuesta de calidad y para saber el consumo. Sí, cierto, cierto. Pero sí que es de nuestros favoritos. Eso es cierto. Eso es correcto. Y bueno, aquí tenemos a la experta también del área educativa. Ya nos la presentaba Denise hace un momentito, Milenia Grullón Mejía, que está con nosotros. Ella viene como técnico docente del Distrito Escolar 1502, aquí muy cerca de Televida. De hecho, Televida está dentro de esa demarcación. Y bueno, bienvenida, Milenia, aquí con nosotros. Nos da mucho gusto. Gracias, gracias. Primero, agradecerle por extender la invitación a ser parte de este programa. Para mí, realmente es un privilegio estar con ustedes compartiendo temáticas que son de interés de los padres, que forman parte de la sociedad velar, principalmente de nosotros como dominicanos. Gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí. Excelente. Milenia se ve como así, mucho color, mucha gracia. Imagino, ¿verdad?, que con esa misma gracia se encuentran sus estudiantes, las personas que recibes. Cuéntanos así un poquito de ti cuánto tiempo ya tienes ejerciendo esta gran labor como maestra y ya tanto en la parte del distrito, que aunque no de cara tanto en el aula, pero sí también muy del manejo de los estudiantes. Bien, yo realmente ya en el sistema educativo a nivel escolar, tengo 14 años, ejerciendo la función como docente. Trabajé en el Politécnico Santa Ana como maestra durante un tiempo. Luego pasé a ser parte de lo que es el distrito educativo de la misma circuncisión y ahí estoy actualmente trabajando como técnico docente. Para la gloria de Dios, soy la persona que coordino el área de formación integral humana y religiosa, ahí haciendo algunas acciones que ayuden a fortalecer el proceso que realizan nuestros docentes en las diferentes aulas de nuestros diferentes contextos. Sabemos que tenemos todo lo que es la parte quinto centenario, que son los centros que corresponden al distrito 1502. Entonces, te toca acompañar a los docentes de estos centros del 1502 y sobre todo a los que llevan el tema de formación humana y religiosa. Exactamente. Yo me dedico a acompañar, a apoyar, a ayudar, a colaborar con esos maestros que imparten en la materia de formación integral humana y religiosa. Un técnico tiene mucho trabajo, un técnico en el distrito, conoce todas las escuelas, la cantidad de estudiantes, la cantidad de profesores, todo lo que pasa en las escuelas. Yo me imagino todo este trabajo también que hace, pero bonito, ¿no? Sí, realmente es un trabajo muy bonito porque aunque tú no estás frente a los estudiantes de manera directa, estás con la persona que realmente lo está, que son los docentes. Y ser parte de este proceso, orientar, ayudar y apoyar al docente, darle las estrategias de cómo hacerlo, orientarlo de cómo le resultaría mejor, pues es una parte importante porque todos como seres humanos necesitamos el apoyo de otros. Así es. En efecto. Y bueno, en torno a todo esto del inicio del año escolar, bueno, Jennifer nos dejó unos tips maravillosos que queremos abordarlos contigo, Milenia, de esos tips y desarrollar algunas ideas, pero ¿cómo se prepara el docente? Porque estamos hablando desde la perspectiva de casa, de papá, mamá, pero ¿cómo ustedes, el docente y el que acompaña al docente, se prepara para el inicio del año escolar? Que para nosotros es muy fresco llegar el lunes, estamos aquí, pero ustedes tienen ya tiempo. Tenemos un largo trabajo. Realmente, para iniciar un año escolar no solamente es ir al día de clase, los estudiantes llegar y hacer la apertura. Son un grupo de acciones que se realizan. Por ejemplo, para darte algunos tips, nosotros como Ministerio de Educación trabajamos un proceso de jornada y formación desde inicio del mes de agosto. Ese proceso de formación se da por escala en los diferentes niveles, inicial, primario y secundario, tratando de fortalecer lo que es la parte pedagógica de cada uno de los docentes que van a hacer frente ante los estudiantes. Ese proceso de formación dura una, dos y tres semanas, dependiendo el nivel en el que se esté trabajando. Luego de esa parte formativa, a nivel docente, se hace también un proceso de organización, vamos a decirlo así, para lo que es la parte de infraestructura, ambientación, recibimiento de los estudiantes a nivel de cada centro educativo. Se le dan las induciones, las orientaciones de cómo recibir al estudiante, de qué alegría debe emanarse en ese ambiente al momento del estudiante llegar al centro. Entonces, todo ese engranaje se trabaja en las tres primeras semanas del mes de agosto para recibir con todo el nivel de emoción a cada uno de los estudiantes en los centros educativos. ¿Qué retos tenemos este año, verdad? De inicio de clases que superar, que vimos, bueno, terminamos este año escolar, nos quedó pendiente esto. ¿Cuál es la misión? Ustedes, bueno, son un distrito, pero tienen, verdad, su jerarquía. ¿Cuál es la misión de este año que tienen las escuelas de alcanzar una meta con los estudiantes? Mira, esa pregunta que haces es bastante importante, porque como institución, Ministerio de Educación, y sobre todo como nosotras, como distrito educativo, siempre tenemos metas que forjarnos, las metas cambian. Este año estamos atinados a que el inicio del año escolar esté conectado con el manejo de las emociones de cada uno de nuestros estudiantes, el ver cómo conectar esa parte emocional que uno tiene como ser humano con lo que es la parte educativa. Y el reto realmente es tratar de que para la primera semana de clase todos los estudiantes puedan hacerse acto de presencia en las diferentes escuelas, a que sean parte de esa motivación, de esa integración, de esa organización de la primera semana de clase que es vital. Porque como decía la joven que dio los diferentes tips, todo es un proceso como de cambio. Estamos de vacaciones, ahora iniciamos a clase, entonces hay que un poco ir atinando, ir entrando a ese proceso educativo, a ese vuelvo a la escuela, a eso voy a cambiar hábito, y por lo tanto la primera semana de clase es de mucha importancia. E incluso nosotros como educadores buscamos la manera de motivar a que la asistencia de cada uno de esos estudiantes sea primordial. Que es un llamado a los padres. Claro, claro, justo ahí porque algunos hay mucho corriendo por ahí información. La primera semana tú puedes faltar, mi hijo, porque ahí no se va a dar nada. Pero la clase verdadera comienza en la semana siguiente, y no importa que tú te quedes. Pero no, esto que nos menciona, entonces... Realmente no es cierto. La primera semana es primordial para todos los estudiantes, y los padres tienen que ser conscientes de esta parte, porque es la semana donde se fijan las normas de convivencia con las que se va a trabajar. Es la semana en la que usted conoce al maestro con el que usted va a estar, en la que interactúa con los estudiantes que van a ser nuevos en tu curso, como joven, como adolescente, o como estudiante de nivel inicial. Es un proceso de adaptación, y por lo tanto es importante que los estudiantes asistan la primera semana de clase. Correcto. Usted puede unirse a esta conversación. Usted sabe ya los teléfonos, si no, los recordamos. El 809-685-4100, mírelo ahí. Ahí está, en esa franja verde. Arriba, usted llámenos. Y únase a este interesante conversatorio sobre el inicio del año escolar. Estrategias que usted está implementando, acciones que puede recomendarnos, sea parte de esta conversación, alguna pregunta que si está al alcance de la licenciada contestarla, pues segurísimo que le va a dar esa información de valor para que comencemos bien el próximo lunes. A ver, licenciada, los niños, adolescentes, jóvenes comienzan el año escolar. Hay mucho estrés en ello, mucha incertidumbre, algunos cambian de curso o de centro educativo. ¿Cómo le ayudamos desde casa para que ese inicio sea lo más fácil posible y que esa integración se dé de manera adecuada? Bien, la motivación por parte de los padres es primordial en este punto. Esa motivación y ese diálogo constante con los estudiantes es vital. De igual manera, es importante hacer hábitos desde ya, comenzar a hacer cambios de rutina para que el estudiante o el joven, el hijo, cambie ese modo de, por ejemplo, si se dormía en vacaciones a las 11 de la noche, pues entonces reducir la hora, comenzar a hacer hábito de levantarse más temprano desde ya, para que el cambio no sea tan drástico, de manera muy rápida. De igual manera, es bueno que en la rutina de esta semana, que es la que queda para poder iniciar clases, integrar algunas acciones educativas, algunos juegos que sean educativos, o hacer algunos repasos, ¿por qué no? Vamos a ver, mi hijo, ¿qué fue lo que trabajaste el año pasado? ¿Cuáles fueron esos aprendizajes? Vamos a estudiar un poquito, a recordar un poquito, a retomar cómo usted fue. Hacer ese tipo de diálogo que ayuda un poco a que el joven se vaya integrando un poquito, haciendo ese juicio de que va a entrar nuevamente a la parte escolar. Es importante también integrar a los hijos en este proceso, ir con ellos a comprar los útiles escolares, hacerlo parte de este proceso. Es muy importante también que al momento de aforrar los cuadernos, él también sea parte de este proceso, cuestionarle cómo se siente. Porque muchas veces, perdona, con el afán de que queden impecables, papá y mamá somos los que asumimos el tema. Yo soy de esa, yo soy de esa. No, es importante integrarlo, es importante integrar lo que se sienta motivado, que cuando compré la macoteca, bueno, con esta voy a utilizar para tal área, para tal materia, el padre tiene que hacerse parte. Si son nuevos en el centro, como ustedes acaban de decir hace un instante, ver si se puede hacer una visita previa al centro para conocer el espacio, para ver si le gusta, tratar de motivarlo con las cosas positivas que implica un inicio de clase, el volver a ver a los amiguitos, el encontrarse con personas distintas, el tener oportunidad de jugar también en el espacio donde están. Cosas que le motiven a cada uno de sus hijos el tener la intención con apertura de iniciar el año escolar motivado. Ya tenemos, ¿verdad?, dos propuestas, opciones para nosotros los padres. Primero, llevar a los hijos a la escuela. Sí, eso es primordial. Eso es lo esencial. Eso es primordial. De entrada, la importancia que tiene el primer día de clase. Sí, la primera semana de clase es súper importante para cada estudiante, para cada padre, porque es un proceso de un poco ir atinando, ir aplanándose, ir adaptándose, que es la palabra más adecuada, a este nuevo año escolar. Y lo segundo, ¿verdad?, este proceso que tú y yo estamos mal, esos muchachos te van encontrando tarde todavía, ya empieza la semana que viene, ¿verdad?, de ir volviendo a una rutina que uno la pierde. Nosotros también hasta los padres por un poquito de comodidad, porque sabemos que cuando llegamos a casa, bañate, a cenar, acostarte, que mañana hay clase, y uno como que se relaja un poquito. Ya, señores, esta sugerencia de ir poniendo el reloj, y el programa listo para inicio de clase. Que en la parte, ¿verdad?, bien, como decía, esta parte emocional que el ministerio quiere trabajar, de los sentimientos, de las emociones, de conectar con el estudiante, vemos este inicio de clases a veces un poco temerosos, muchos porque no saben a lo que van, temor de lo que pueden o de lo que vivieron el año pasado, tal vez no tuvieron buenas calificaciones, y van con este temor también de que, ay, ¿cómo será este año?, ¿cómo lo llevaré?, ¿cómo trabajamos esta parte? Tenemos dudas, los padres también, llegamos con la duda y con el temor. Creo que muchas veces también se lo pasamos a nuestros hijos, porque siempre, creo, todo padre desea lo mejor para sus hijos. Aunque no haga lo correcto, siempre va en busca de lo mejor. Claro, claro. ¿Cómo podemos apoyarlo, encaminarlo, en que este sí puede ser un buen año, en que lo vamos a lograr, en superar esos miedos de años anteriores? Bien, siento que lo privilegiado en esta parte para poder lograr ese reto es la comunicación entre padre e hijo, el dialogar, qué pasó con eso que no fue tan positivo el año pasado, evaluar juntos, debo resaltar la palabra juntos, con el niño, con el adolescente, el qué sucedió, en qué elemento fallaste, y muy, muy importante, buscar alternativas con un conjunto. Bueno, el año pasado, pues, esto no te resultó, ¿qué tú crees si podemos hacerlo de tal manera para este año? Eso no te puede limitar, son elementos, cualquier persona le puede pasar. Utilizar palabras motivadoras, muy motivadoras, que ayuden a que el estudiante o el hijo tenga el reto de hacerlo distinto. Establecer normas con sus hijos desde inicio. Vamos a ver si este año lo mismo que pasó no sucede. Vamos a hacer arreglo, a cambiar proceso internamente en el hogar para que este año sea más positivo. Y siempre, siempre resaltar lo positivo de lo que pasó el año pasado. Porque si nos quedamos solamente sentados en lo que no nos gustó, entonces no va a haber la motivación y la apertura de iniciar con toda la pila, como dicen los jóvenes. Correcto. Recuerdo que usted se puede comunicar con nosotros, ahí está el teléfono, 809, línea abierta para usted, 685-4100, y conversemos, conversemos sobre esas estrategias, sobre esas recomendaciones que usted puede tener en casa, que a lo mejor no la hemos tocado aquí y usted la tiene aquí, pero no han dicho esto, no lo han dicho. ¿Qué pasa? Sí, está abierto para que usted así nos recomiende. A ver, licenciada, el tema de involucrarse los padres en el proceso educativo dentro de la escuela. Ustedes que están visitando a las escuelas, ¿realmente los padres nos estamos implicando en el proceso educativo? ¿Estamos yendo a las escuelas o ustedes están viendo que no es así? ¿Qué pasa en ese sentido y qué deberíamos mejorar para que nos integremos? Bien, voy a ser bastante sincera con tu pregunta. Tú sabes que actualmente los padres no ocupamos demasiado. Sí. Digo nos ocupamos porque también soy madre, ¿verdad? Sí. Y el ocuparnos nos limita un poco integrarnos a los procesos educativos, llámese escuela, de manera un poquito más eficaz o más directa o un poquito más compenetrada, vamos a decirlo así. Entiendo que no es un 100% esa integración de los padres y recomiendo, motivo a los padres que se integren, a que sean parte, a que den las visitas. Las escuelas están abiertas a cada uno de los padres. Los padres que quieran acompañar un día en su clase a su hijo pueden hacerlo. Se puede hacer ese proceso, claro que sí, con la coordinación del equipo de gestión y del docente también pueden ir a ver cómo se desenvuelven sus hijos, cómo trabajan. Creo que es una parte primordial para también los estudiantes, sus hijos sentirse motivados en este año escolar. Cuando el padre se integra, es parte, él se siente representado, siente que realmente alguien está ahí velando por él. Entiendo que sí que puede mejorar, se hace, no te voy a decir que no, pero no a un 100%. Buenísimo. ¿Cómo identificar en algún momento si necesitamos ayuda, verdad? A veces nos cuesta decir, no, mi hijo tiene una situación, un tema en el aprendizaje, un tema en la lectura. Y bueno, ¿qué hago? A veces, verdad, el profesor asume un aula de 20, 30 estudiantes y tal vez enfocarse en una necesidad específica que tenga ese estudiante no pueda. ¿Cómo podemos darnos de cuenta? ¿Cómo acercarnos tal vez al maestro para poder identificar esta parte? Si mi hijo necesita ayuda y si tengo que buscar un apoyo adicional para poder, qué sé yo, que pueda salir airoso este año escolar. Bien, es una pregunta muy profunda la que estás haciendo. Claro, porque ver identificar esos elementos en un joven o en un adolescente, en un niño, es un trabajo en equipo. Claro. Digo trabajo en equipo porque el padre tiene que observar cómo es la conducta, cómo es el aprendizaje, cómo es el desenvolvimiento del niño. De igual manera, el maestro se da cuenta cuando el niño no produce, cuando no tiene la capacidad de un poco llevar el lápiz o de expresarse. Entonces, siento que de manera en conjunta, padre, escuela, esos procesos se pueden identificar. Luego de identificarse, debe ser validado por un especialista, llámese un médico, que pueda un poco diagnosticar cuál es la necesidad de ese joven y pues darle el tratamiento del lugar. Perfecto. Sí, sí, fuera necesario. Sí, fuese necesario, lógicamente. Convendría que todavía en estos días, si no se ha llevado el niño al pediatra para que se revise y que llegue bien, porque muchas veces o si tiene algún tema de gripes, algún virus, lo llevamos a la escuela porque a la escuela llevamos todo lo que hay en el sector. Sí. Porque estamos todas las casas allí luego. Entonces, convendría eso, el que nos preocupemos por eso, por velar, que el vacuna, lo que sea, que esté al día, porque es más fácil que si tenemos cualquier circunstancia, lo llevemos también a la escuela a nivel de salud y hay que cuidar a toda la comunidad educativa al final. Claro, e incluso una de las recomendaciones para los padres que quiero dar es esa parte de llevar a sus hijos al médico, llevarlo al dentista, a ver el especialista de la vista antes de iniciar el año escolar para no interrumpir ese proceso de clase. Es importante resaltar, por ejemplo, todos los estudiantes que son de los centros públicos tienen la oportunidad de visitar Ainavíe, que da de manera gratuita el cuidado, el examinarse con la vista, los oídos o cualquier tipo de situación que tenga el joven o el estudiante. Entonces, les recomiendo sí hacer esa visita médica antes de ingresar o iniciar el año escolar. ¿Hay alguna causa, digamos una enfermedad que cree mayor ausencia en el año, o sea, los dientes, el tema de la vista, algo que usted haya podido identificar la razón por la que falten más los niños en relación a su salud a la escuela o se ausenten, ¿verdad?, uno que otro día? Bueno, depende del nivel. Por ejemplo, el nivel secundario, que son adolescentes ya, las ausencias se dan a veces por situaciones de salud corporal, o sea, una operación, una cirugía. El nivel primario, que son un poquito más pequeños, se da por situaciones poco complejas, por ejemplo, que tengan una gripe, algún virus o algo por el estilo, pero no con algo de tiempo tan abarcador. Antes que vayamos finalizando esta conversación, por la inquietud que genera todavía muchas personas que a veces no dominamos de manera exacta, yo quisiera, Milenia, que usted, por favor, nos ayude, o nos recuerde, porque a veces que nos cruzamos, ¿cómo es que están organizados los niveles educativos ahora? Porque no es bachillerato, ahora es secundaria, y ¿cómo es el asunto? ¿Qué cosa que tú pasas? ¿Séptimo, octavo o primero? ¿Dónde que estamos realmente? Y que usted nos ayude, y nos dé luz también, para que recordemos eso. Y usted que está en casa también, busque documentación, porque no podemos estar diciendo, no, ya está en primero de bachillerato. Espérese, ya no es así. ¿Cómo es el asunto? Bien, realmente estamos organizados en tres niveles, el nivel inicial, el nivel primario y el nivel secundario. En el caso de nivel primario y nivel secundario, están compuestos por seis grados, de primero a sexto grado, por eso ahora decimos secundario, que es donde más hay un poquito de complejidad. Ah, no, que séptimo ahora es primero, porque ya lo que es nivel primario termina en sexto, inicia primero nuevamente para nivel secundario. Sabemos que hay otras modalidades, que es la modalidad técnico-profesional, la modalidad en arte y demás, que también forman parte del nivel secundario, pero con otras modalidades. Y esos ciclos, entiendo que tienen, de estos seis años, tienen como dos ciclos, ¿no? Sí, tienen un corte por cada tres años. El primer ciclo de nivel primario está de primero a tercero, y el segundo ciclo, de cuarto a sexto. Igual que en secundario, de primero a tercero de secundaria, es el primer ciclo de nivel secundario, y de cuarto a sexto es el segundo ciclo. ¿Y los niños que están en la inicial, entonces, que comienzan? A nivel primario. Perfecto, excelente. Bueno, ¿y qué dura? Me parece que son, ¿cuántos años que dura? ¿El inicial dos o tres? Para lo que es el nivel público, en los centros públicos solamente está a nivel inicial y luego preprimario. Ok. Pero para los que son los colegios, que regularmente utilizan un lazo de inicial un poco más largo, es a lo que párvulo y demás. Infantes. Kinder, prekinder y demás. Pero a nivel público no están establecidos esos grados. Porque inician a partir de una edad, creo, los cinco o seis. Cinco años. Cinco años. Correcto. A ver, y así otra pregunta. Así que la mochila y todo lo necesario para que el niño llegue a la escuela. A ver, ¿cómo debería estar? ¿Qué debemos los padres prever en esa mochila para que llegue lo necesario? ¿Cómo cuidar de que luego lo que se puso ahí, o lo que también el Ministerio de Educación pone a disposición los libros y pone a disposición otros instrumentos, como por ejemplo las tablas que en un momento las pone? Eso que llega a la casa. ¿Cómo hacer para que eso se cuide, que eso se proteja y que realmente se utilice como se debe? Bien, te voy a responder dos preguntas que una no la hiciste. A ver. Y la primera es que realmente para los padres es una preocupación, el que vamos a comprar los útiles, es una inversión, no tenemos los recursos y demás. Ya, ya, ya. Es importante que como padres tengamos pendiente qué elementos, cuáles recursos, cuáles materiales a nivel educativo son primordiales para uno iniciar un año escolar. Y luego poco a poco ir integrando los demás. Por ejemplo, los libros no son tan necesarios tenerlos en la primera semana de clase y quizás en la segunda tampoco, pero lo que es la mochila, un cuaderno, un lápiz, esos elementos sí son primordiales, porque es con lo que el estudiante un poco se identifica. Llegué a un nuevo año escolar. En cuanto a la parte del cuidado a lo que ellos reciben, que son los libros y los dispositivos, es importante que los padres sean parte de este proceso. Cada año se le entregan esos libros a los estudiantes e incluso en las escuelas se le están entregando mochila y zapato a los estudiantes para que puedan un poco entrar el año escolar con ese brío de sentirse como todo nuevo, ¿verdad? Se le entrega todos los años. Entonces, deben ser parte, darle el cuidado, revisarle los cuadernos, manejalo con cuidado, no lo maltrate, la tablet por igual, poner un tiempo límite del uso de la misma. Creo que eso con esos elementos se puede un poco manejar. Licenciada, hemos llegado a la parte final de nuestro programa, pero no podemos irnos sin que usted nos dé así un mensaje poderoso de inicio de año escolar. Así un lema que nos llevemos a casa, que nos quedemos con él y que nos motive, ¿verdad?, a poder iniciar. Que sé que todo lo que he hablado, aunque es en pro de nuestros hijos, es para nosotros los padres, que tenemos esta gran responsabilidad de la educación también, junto con los maestros de nuestros hijos. O sea, así como con esto cerramos para poder arrancar ya el año. Bueno, yo les exhorto a los padres que no se limiten, no se limiten, que manden sus hijos a la escuela la primera semana de clase, que es una semana en la que se hace ese proceso de conexión, de ambientación, de conexión con sus docentes, o sea, con los docentes que le van a dar clase, que arranquemos con buen pie, que motive mucho a sus hijos, motivar mucho a los hijos, siempre con cosas positivas, y declarar en fe que la confianza entre ambos, padre e hijo, es primordial para que el proceso educativo sea de mucha calidad. Excelente. Buenísimo. Bueno, pues nosotros como padres también, en su nombre, queremos agradecer a todos los docentes que sé que están preparándose, que lo hacen con entrega, con dedicación, que van más allá de que este es mi trabajo, y van a recibir un salario a final de la jornada, a final del mes, sino que les entregan para ayudarnos en la formación de nuestros hijos. Así que a ustedes las gracias por aceptar la invitación. A ustedes por invitarme. Y a todos esos docentes que están allá preparándose con tanta alegría, y con tanto entusiasmo, agradecerles también, y pedirle a nuestro padre que acompañe este año escolar, nuestro buen Dios que acompañe a cada docente, a cada centro educativo, a cada equipo de gestión que tiene, a nuestras autoridades educativas, a nuestros directores, que a todos les acompañe, para que podamos tener un venturoso, un buen año escolar 2024-2025, que seguro que vamos a conseguir grandes, grandes metas para nuestros hijos este año. Hermosas palabras. Y bueno, yo te las voy a dañar, porque voy a decir, maestros, vangan con paciencia, porque son muchachos que generan mucha energía en esas vacaciones, y ya usted sabe. Sí, señor. Familia, muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros. Nos vemos en una próxima entrega de Academia de Padres. Y señores, familia, este sábado y domingo, 23 y 24 de agosto, estaremos aquí en el Telemaratón Televidad. El domingo, estará la participación de Academia de Padres, celebrando los 10 años de academia, que no se pueden perder. Así que, un fuerte abrazo, y nos vemos el domingo. Chao, chao. Bueno, muchísimas gracias. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!